Vale, aquí lo que voy a dar es realmente mi pensamiento personal. Todos somos conscientes que la industria de la publicidad digital hoy en día no va a ser la misma dentro de dos, tres años, ver cinco años. Por una primera parte, porque el usuario está cambiando, está cada vez más inteligente, está cada vez más bloqueando, está cada vez más eligiendo lo que realmente quiere. Y, de cierta manera, está tirando también a las marcas, que también van cada vez más, también en su sentido, vamos a decir, cuidando su marca, cuidando los entornos, todo lo que es brand safety. Yo diría que lo que sí pienso es que hay una limpieza que es necesaria en nuestro sector. Es poco políticamente correcto lo que digo, pero yo pienso que es un sector que está lleno de remoras. Es decir, que hay realmente una tecnología que tira, hay realmente un servicio que está ofrecido, pero muy rápidamente, porque también la tecnología lo permite, y también el entorno del Open Web ahora, se desarrollan tecnologías sobre otras tecnologías. Lo que hace que un contacto está generado mil veces por otras plataformas, pero hablamos de la misma persona, pero va a ser pagado cuatro o cinco veces. Y esto es algo que, a nivel de industria, se tiene que limpiar. Es decir, que un anunciante que está pagando por una impresión, tiene que estar seguro que esta impresión la ha pagado una vez y no mil veces. Así que yo pienso que aquí es una cuestión de limpieza, de desarrollar confianza en nuestro sector, que luego también hay las empresas por las cuales se apuesta, menos que se apuesta, hay inversiones necesarias también para poder mantener el ritmo de la tecnología. Lo que ha pasado también por Ligatus al final, que ha pasado de un socio Bertelsmann, que no tanto dispuesto a financiar un desarrollo tecnológico, a juntarse con un otro socio que realmente apuesta por ello, y además se complementa perfectamente. Así que yo diría que son movimientos naturales del mercado en torno a un entorno tecnológico que va permanentemente moviéndose. Así que esto supone financiación, supone saber tener la confianza de los usuarios, saber desarrollar buenas relaciones con los publishers, y esto no se puede multiplicar al infinito. Así que yo pienso que el fenómeno de consolidación de limpieza es necesario. ¿Y en qué lo va a notar el mercado? Porque es un operador muy importante. Mira, aquí me estás... ¿En qué lo va a notar el mercado? Quizás voy a ser muy darwinista en lo que te digo. Es que cuando uno desaparece, aparece otro. Y me puede tocar a mí, como puede tocar a otro, como puede la tecnología, otra tecnología. Es que, yo diría, la facilidad, la inteligencia que hay en el mercado para desarrollar nuestra nueva tecnología que cambia. No sé en qué medida un usuario lo notará. Lo que sí espero que notará, que será normalmente el resultado de toda esta movida, entre comillas, es que tengamos una web mucho más limpia. Que no tengamos campañas que engañen. Que no tengamos un fake news. Que no tengamos, vamos a decir, entorno cerrado que al final acaban sesgando nuestra vista o nuestra visión de lo que es el mundo. Porque al final sabemos que cuando estamos buscando en Google no estamos buscando en toda la web. Estamos buscando en lo que se aproxima a lo que estamos buscando. Y este sesgo es para mí peligroso. Porque es lo que hace que al final no vamos a coger las buenas decisiones o estamos influidos, o vamos a decir, o permite a otros actores de influir. Así que yo lo que espero es que se limpie la red, que se abre la red. Por eso también soy una gran fan del blockchain. Que pienso que aquí hay un potencial de que tengamos más calidad, más seguridad y más limpieza en nuestro sector. Pero eso es mi opinión personal de manera casi filosófica. ¡Gracias!